¿Qué hace acá? González la última vez terminó preso. Estarás con abogado. Es experto en censura. Quiero volver a trabajar en la empresa. ¿Qué es esto? Mar, disculpa, hay acá un abogado para González. ¡El que tengo acá colgado! ¡Aloja, lo quitas! Es la primera vez que lo escucho. No había tenido una reunión con él anteriormente. Hacé la pasar. Bananero, experto en censura. ¿Qué te lleva pintoresco? ¿De qué zona es? ¿Qué zona? No, no, de... ¿Cabes? De mi Cabe. Es una isla en Chipre. Es muy linda, sí. El motivo por el que estoy acá es que en ningún lado del reglamento de esta empresa dice que no se puede responder la de tu culo y mi choto a la pregunta ¿Qué foto? Y además, si me preguntan a mí, fue una pregunta bastante CDT. ¿Qué se refiere con CDT? ¿Sabés lo que es CDT? No, no. CDT es cuestión de tiempo. Claro, cuestión de tiempo que llevo mal entendido esa pregunta. Yo vi los tapes. Ustedes lo embaucaron, lo arrinconaron, lo hicieron decir cosas que él no quería decir. Él no tenía salida. La verdad, inaceptable de parte de su empresa. Bueno, podemos considerar darle otra oportunidad, don Sález. Pero me tiene que prometer que esto no vuelve a suceder. Le prometo que nunca va a pasar así. Bueno, como diría nuestro mejor cliente. Nunca diga nunca. Para ahora. ¿Mejor cliente? Yo conozco esa frase. ¿Qué clase de empresa es esta? ¿A qué se dedican? Nosotros representamos artistas. ¿Para qué artistas? Batman, Italia, Jona, bueno, por supuesto. ¿Qué? ¿Qué? Este y todos los demás artistas me los paso bien por los huevos, el culo y el escroto. Me pueden todos ponerse en fila y chuparme las escuroides y toda la chile. Y vos también, hija de puta. Y vos también. Y vos, camarón, vos también. Chúpeme todo bien el ojo, hijo de puta. ¡Sapi! Nunca nadie se anima a hablar así de nuestros clientes. ¿Quién es razón? Están contratados ambos. ¡Sapi! Yo tengo algo para festejar acá, mirá. Más bien, loquita, ¿todá? ¡Salute! ¡Hacen un metete y cerrá el ojete! ¡Yo soy virgen! ¡No te creo un llorete! ¡Te matan la parte y el culo te la pasen! ¿Ves? Esto es musical. ¡Tal cual, el nudo, tal cual! ¡Salute! ¡Hated luego! ¡Hat rosa! Gracias.